Hola a todos, LaRoc aquí con sus noticias de TF2 y el compilado de la semana, donde remarcamos lo más interesante que ha pasado estos días. ¿Recuerdan UTS.TF? Bueno después que el sitio cerró la comunidad hizo un directorio donde se archivan todos los UTS que hubieron antes justamente para cumplir lo que esta página hizo, si buscan UTS les recomiendo este sitio. Estos días nuevas estafas han aparecido, tenemos este donde te piden votar por un equipo y supuestamente te pagan, y este otro que me llego muchas veces y en general pidiéndote que cliques algo, recuerden nunca darle click a esto y que no intenten trolearlos. La versión de Source 2 de TF2 nos trae un nuevo mapa, el cual es una versión de noche de viaduct, si tienen acceso a esa box puedes probarlo. Y lo último tuvimos la confirmación de que parte del equipo de voces del juego hará una firma de autógrafos gratis en el evento de videojuegos PAX, si son de allá, lo cual dudo, asegúrense de ir y si no es mucho pedir un saludo para mi jeje. Como siempre leeré sus opiniones y yo volveré a buscar updates, gracias por ver el video. ¡Gracias!